Enamorado Yo era feliz contigo Y comía Yo era el simple fin De mi alegría Yo siempre creía que era como una luna Que jugaba la vida Yo era feliz contigo Eres mi perro Que era tu mía Hasta que desperté de mi locura Y tu me comprendes Que me querías Todo se veía dentro de mí Dentro de mí Hasta mi abierta ya Saber quién es el saber Mira mi cuerpo como se puede plantar Y mi alma como se puede plantar Y mi alma como se puede plantar Dentro de mí Dentro de mí Mira un buen amor De papel y de papel Mira mis sueños como se puede plantar Y mi alma como se puede plantar Y mi alma como se puede plantar Y mi alma como se puede plantar Que la noche invada a mi amor Cuando su risa en la partida y sin permiso me reconozco para robarte la vida y desde entonces me reconozco que no vuelvas a ser vida a estar perdida de mis sueños que me nieguen sin cada día soy el amor de tu amor tu mal recuerdo soy el hombre que no quiere mencionar soy el de tu precios y el comienzo pues nunca nunca tú me puedes perdonar soy Miguel Ladrón es tu amor